Samba de papel, tu nombre se me ha ido en un vaivén. Samba de papel, tu nombre se me ha ido en un vaivén. Pan de ceniza, vacío a bizar, fuga y sereno al camino espacial. Creciente, vacía, la noche se va, luna sin par, llena el menguante de mi espiritual. Bástele al viento tu amor y al sol tu canto sin tiempo. Samba de papel, tu nombre se me ha ido en un vaivén. Barco enhebrado en lista de paz, codo destío al gris marginal. Marcha lejana al último mar, luna sin par, llena el menguante de mi espiritual. Pástele al viento tu amor y al sol tu canto sin tiempo. Samba de papel, tu nombre se me ha ido en un vaivén. Samba de papel, tu nombre se me ha ido en un vaivén. Samba de papel, tu nombre se me ha ido en un vaivén. Samba de papel, tu nombre se me ha ido en un vaivén. Gracias.